Tenemos un invitado, completamente de lujo, mi compadre Carlos Bello, alias el mi rey, compadre Carlos Bello, ¿cuántos creen que podamos comer cada quien? Para otro pinche carro, ¿no? Otro carrito eso va a ser, porque yo sé que cuando vienes aquí, pues te tratan, te traen empresarios y gente de San Pedro, y andas comiendo en lugares bien chidos, y nosotros dijimos, lo vamos a llevar al barrio, mi compadre Hey, ¿qué onda mi raza? Bienvenidos a un episodio más, probando y comiendo hot dogsitos, ¡cállese! Sí, ya me querías, ya me... ¿Por qué me adquirirías lo que tú? No sé, carnal, ya lo quería estudiar Te salvó de la madriada y todavía les lo das, hombre defendiendo y por qué lo agredes perro no no me ha escrito mira carnet yo te pido una disculpa lo que lo que estamos viendo mucho el calzón el día de hoy andamos acá por la colonia artillero aquí por la avenida bernardo reyes el día de hoy nos acompaña una vez más mi compadre osito golosito pero no solo bandita tenemos un invitado completamente de lujo vamos de margen contra esta es la ofrece a mi compadre carlos bello alias el mi rey bueno está bonito yo creí que era de esos que anuncian del sol la de los que le ponen Y bueno esto es porque yo pasé hambre, no crean que todo es color de rosa en mi vida Me lo tatué porque hubo un tiempo que nomás comía jochos tres veces al día porque era lo más barra Fue lo que sobreviviste, ¿cuánto tiempo? Exacto, puta, fueron como mes y medio Y la neta, o sea fue una situación de que andaba valiendo verga, ¿no? Oigan, andaba valiendo pito económicamente Compadre, compadre, estoy tapando mis tenis clon, compadre, porque mira, mira mi compadre Oye, Carmel, mira Estos cuestan más que tu alma, güey Mira, esos valen todos los de aquí, los de los ochos, los de los... Sí, güey, esos los vendemos y ponemos una Guadalajara y un loco al lado Carnal, mira, antes que nada los voy a poner en contexto, estos tenis son mi sueño, güey Ayer se me hizo realidad este sueño, los he buscado toda mi vida La neta, no me la creo, los siguen ¿Cómo se llaman los tenis, carmel? Se llaman Jordan 1, es una colaboración con Off-White Y se llama versión Europa, solo salieron en Europa, güey ¿Dónde queda ahí? ¿Qué colonia es esa? Carnal, no te recomiendo que te los pongas aquí en el artillero, carmel No hay pedo, güey, me he metido en lugares peores que aquí Y todo fino, todo fino, ya, ya, me gusta el barrio Soy del barrio para el barrio ¿Y los roban? Nosotros no vamos a correr por acá La neta, busqué el precio ayer porque justamente me los vendieron una lana Y investigué qué valen más por lo que pagué por ellos Más o menos como 110 mil, 120 mil pesos No, 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 tranquilo, tranquilo Primero un café Primero un hot dog Y eso es para comprar los centros de Infonavid, ¿o no? Van Coppel, güey, Van Coppel, acepta Van Coppel, sí, ya, güey Los puedes sacar como mi carro financiado a cinco años Ya, te lo sale Les pones y alto de los tenis Bueno, la neta, hay unos clones que están igualitos, güey Que no sabes qué pedo, pero yo me aseguré que fueran Sí, pero es que la ventaja que tienes tú Te aseguré Puedes poner unos piratotas que te ven bonitos Ay, no van a pensar nada, ¿no? Oye, no lo había pensado, güey Si nosotros nos ponemos esos madres, van a decir, son clones Oye, güey, yo gastando en vano, pendejamente Voy a aplicar esa, güey Esa es idea millonaria Vente, tiburón, vente, tiburón Oye, pues siempre que me pongo Panam Son originales mis Panam Yo uso Panam, la chila apoyando Pues vamos, yo tengo hambre Vamos, vamos Llegar una toca, una toca Voy llegando, güey Hay maludito en la camisa roja, mira Vámonos Vamos, vamos Voy derecho y no me quito Voy derecho y no me quito Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vamos a visitar acá a ver los cochos, hay de cochos grandes chicos Oye, se ven bien sabrosos Oye, se ven bien ricos porque traen quesito, la salchicha, mira, yo vi Están envueltos en cocina Pues ya mira, ya está en fila, ya los ha probado Vamos a preguntarle ¿Cómo anda, don? Madre ¿Su nombre? Edgar Correa Edgar Oye, don, ¿y qué tal? ¿Están buenos los cochos, no? Madre ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál salchicha le gusta más? A mí, sencillita 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 Es chiquita, sabrosona ¿Cuántos creen que podamos comer cada quien, don? Otro pinche carro, ¿no? Otro carrito, eso va a ser Apenas, ¿va? ¿El que se siente ir a la cruza solo? No se hueca Es un privilegio Acaban de quedar campeones, ¿va? Acaban de quedar campeones Torneo pasado Para que lo vuelvan a ver Está cabrón Otro 30 años En este torneo En este torneo No, sí, vienen bien, vienen bien Anda con toda la máquina Así sabía que a mí también me dicen la máquina Sí, se tragaron Sí La máquina devoradora de todo, ¿va? Por favor, sí Un saludo para la banda chilanga ¿De dónde es usted? De la Gustavo Madero De la Gustavo Madero Ahí en la Providencia Un saludo a toda la Gustavo Madero Allá en la Providencia De mi compadre que anda Echándose unos jochos Para recordar el barrio Va, carajo Vamos a ver ¿Cuántos jochos está bien? Vamos a ver No sé Mira, guacha Guacha lo que hay, mira O sea, la neta ¿Te gusta ganar de chiquita? Todo bien, mire La salchicha La que caiga, todo bien Comida es comida, perros Este, pues yo voy a probar todo La neta Ya, pedo ni se siente Voy a comer uno de uno ¿Qué es uno de uno? Es mi objetivo de hoy Comerme uno de cada uno Uno de cada uno Bueno, vamos a ir pidiendo Vamos a pedir Ya la banda nos lo recomendó mucho Vámonos ¡Oh! No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, carnalito Al parecer ya salieron los mamalones ¿Qué onda? ¿Si te piensas terminar O le vas a dar provecho a cada uno? La neta Me estoy cagando de hambre Yo ya quería hacer trampa Pero me estoy esperando Sí, carnal Para que veas lo que sufrimos, carnal Nosotros Cuando empezamos así Pero vamos a ver la Pregúntale, compadre ¿Eres team de salchicha chiquita O grandota? ¿Qué cosa? ¿Qué te gusta más? ¿Grando o chiquita? No lo entendió ¿Qué es team? Subtítulos ¿Qué si eres de team salchicha chiquita o grandota? Team salchicha chiquita o team salchicha grandota ¿Qué te gusta más? Las dos, no hay que discriminar Ay, perro Nos podemos llevar todos con todos Te sientes en el pastel o en la silla Sin así pensar a mi ex Bueno, bonita Ahora sí No, no te desquites Lo piso, compadre Lo pisé, güey Ya le dije que no te desquites ¡Órale! Abrácelo, abrácelo Abrácelo, abrácelo Cuando sale el gusano de la manzana No le voy a dejar ¿Qué onda, gordito? ¿Qué onda, gordito? ¿Qué onda, mis chingadas? Pues son dos, ya están ahí servidos Amigos, se les están enfriando Bueno, vamos Primero que lo crean, compadre ¡No me compadre, mi rey! Hay que calificar, carnal Aquí del uno al diez Más o menos De todos los ochos que hayas probado Pero siendo completamente sincero, compadre Ok, venga Yo cobrí este para mi compadre, mira Échale ese Dijo que le gustaban grandotes ¿Cuál viene siendo ese, mi cuate? ¿Ese cuál viene siendo, compadre? Es la polaca argentina Es la polaca argentina A ver, voy a agradecer por los alimentos ¿Sí? ¿Ustedes a ver? Un huevo Véngase No dijiste a mí, perro No, pues desde aquí lo eché Bueno, a ver Padre mío, bendice tus alimentos Gracias porque tuve alimentos el día de hoy Amén Gracias Nosotros nunca hacemos eso A ver, siempre comemos como animales No me alasas ¿Está bien? ¿Está bien? Un poco grasoso Pero está Está chido La neta el sabor Muy buen sabor Este Lo hizo de volada Preparación Estoy parado Los bancos ven que aguantan Yo no sé si los voy a aguantar a ellos Sí, si aguantan Son de fierro, carnal A mí lo que no me gustó Que no nos pasó ni uno para nosotros Pero no me va a dar Es el invitado, mi Jogi Es el invitado, mi compadre Ya te lo va a invitar él, güey Lo hace sentir mal, Jogi Ya te lo va a invitar, mira El chiste, perrío, para no parar Carnal, muchas gracias ¿Copareces de paquete? ¿Cómo que de paquete? Para que te calles Porque está chingue, chingue Ah, huevo Échale, carnalito No, va a probar el chiquito Sí, vamos a ver Vamos a pasar al siguiente jocho Que va a gustar, mi compadre Y al último Ya que nos diga más o menos Sí, compadre Él tiene una polaca Y tiene una de salcha roja Ok Estos son dos jochos de diferentes Pero el de polaca Ya viste, está partido Adentro Sí, carnalito Y tocino, compadre Está elegante Mi prima se los comía igual, carnal Pero de rodillas Ah, no Pan a la mujer Pan para la mujer Es que ella rezaba mucho Por eso Sí, por eso Agradecía además los alimentos, carnal Mira, mi compadre La pura cara dice muchas cosas, güey Esa viene siendo la polaquita, carnal Está mejor el polaco La neta Está, bueno Tiene menos salchicha Pero ni pedo Sabor Le gana al allá Este sí Yo creo que Ahorita es mi favorito Hasta ahorita es mi favorito Carnalito Y ese viene siendo Uno de los más clásicos aquí Por ejemplo No sé si en otras partes también Pero aquí cuando sales Del barrio antiguo del antro Estos son los que se prueban, carnal Los de salchicha rojita Así es Con tocino Con tocino envuelto Ya lo vi Sí, se lo antojó Ey, pin No se puede hacer La carilla de pin Vengase, vengase No quiero uno Quiero nomás Y tú no comes picante, carnal No comes picante Muérdeme al chilito Muérdeme para el piraco Quiero nomás Cómo le va a entrar al chilito O acá también Tienen los de vinagrito, banda A mí me gusta más el toreado Sinceramente, carnal Sí, mil veces Le va a dar la segunda mordida Este se ve que Te levanta la peda, ¿no? Ah, güey, ese levanta pedas, carnal Está bien bueno Es el levanta pedas Pero más que hace Es el que bajoneas Cuando sales de la peda Es el que se chinga el vato Y a la morra Le traemos el otro Que es el que sigue Muy ganado, carnal Sí, a huevo ¿Cuál es, carnal? Es el de la salchicha junior, carnal Ah, sí La normalita Sí, o cuál pensabas Que le gustaban las mujeres Esta, la... No, no Para comer, sí, carnal Vamos a armar unas, este... ¿Cómo se llama? Unas tomitas épicas Música Maestro Unas tomitas épicas Música 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 Ah, no, bien llenoso Ay, carnal La neta mis respetos Yo pensé que no comía tanto ¡Sabe, bueno! Papá Bien mamalón, carnal Bien mamalón Sarto es flaco Que no es de hambre Duro como el alambre Papá y mi abuelo sabiente esas frases elegante la neta todo es su favorito yo me eché uno de argentina uno de polaca y voy sobre cual carnal yo me comí uno argentino y es uno de jalapeño a ver como cinco carros y hay que comprarle otra franquicia yo creo que el de salchicha polaca está la neta tiene mucho sabor está jugoso está bueno te llena pero yo llevo cuatro la neta y uno casi fue la fortuna de probar los cuatro diferentes el de polaca salchicha roja argentino y el normal así que ahora sí que me metí la salchicha completa bueno cuánto llevas tú gordito perdón dos dos y la mordida que le dio el argentino el tuyo el argentino yo digo que va ganando el polaco carnal porque yo pensé que la gente que tenía nada no comía en lugares de barrio compadre mira mi compadre mi compadre es la persona más humilde carnal que me ha topado en estos últimos días la verdad yo dije no como es un rey aparte de mí la neta carnal te pido una disculpa por haberte traído aquí a este lugar güey que no es digno de nosotros güey pero pues ni modo carnal que hacemos volver a empacar la cima bueno hablamos detrás de cámaras que pues el tema de la alimentación no es de que yo te preguntaba como en muchos de eso no me decida pues comemos normal pero es un tema ya personal de generar cada quien sí carnal yo lo personal pues en la adolescencia pues era una inseguridad mía estar muy flaco güey porque pues no sé luego veías a tu pana está un poco más ya estaba creciendo ya haciéndose un hombre de verdad así y tuvo un cuerpo adolescente entonces como que después aprendí que pues vale pito o sea fue como el bullying pero a la inversa de nosotros pues hay bullying de todo en méxico pero te aguantas te aguantas y te llevas a huevos si porque a ti te ha sufrido algún tipo de discriminación antes por ejemplo cuando estabas así en la escuela si te tiraban carro pues cuando me cambiaba de escuela me decían el herrero güey por el pie rote ya no sabía que todo eso me mortificaba tanto y ahora ya se juntó la pelota y el bato que es el panadero compadre el que el panadero porque ese virote y ahora en montemoreles se lo notaron las naranjotas ya el tren puro extraño carnalito ya después de estarse exhibiendo ahí sexualmente ya déjense de cosas carnal que te parecieron los jochos como te parecieron a ti pues gracias por la invitación este aquí más que nada de monterrey no he probado comida bien 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 chingona le des una vuelta a monterrey si no conocen ya hay agua y de elegancia como la de francia aquí en el puesto de mi compadre en la esquina a bernardo reyes y pedro las cura y así es es soltero todavía es soltero lo hice casado hace dos meses y ya agarró cuerpo de señor dos meses casado y ya valió que eso es lo que me quería otra vez disculpar carnal porque yo sé que cuando vienes aquí te traen empresarios y gente de san pedro y andas comiendo en lugares bien chidos y nosotros dijimos lo vamos a llevar al barrio mi compadre también para que conozca un poquito a huevo hay que conocer lo bonito y lo feo y lo peligroso y los aquí que andes acá como debe ser los pies siempre los he traído en la tierra aunque ahorita no porque trae los mamalones ahorita quisiera andar volando los van a andar presumiendo y supiera que estos tenis fueron artilleros y salieron vivos de ahí a huevo o bandita yo creo que yo los míos me los compré en copel en 1500 y también me van a salir como en 80 a huevo a huevo arlito entonces para vivir la experiencia ponerle una calificación del 1 al 10 que tanto les gustó 10 10 yo también 10 ¿volverías gordo? ¿volverías? si we si yo también de hecho ahorita en unas dos horas vengo otra vez a huevo tenga que caiga la noche nomás a huevo nos da por cada dos horas da wey si pero ya está oscureciendo nos esperamos ¿no? ya ya porque ya sabes que nosotros siempre carnal nos 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 caracterizamos por decir la verdad y siempre la verdad así es con la mano en el corazón bandita esta es la cuinoseñal carnalito es así como si fuera una pezuña de marrano es la cuinoseñal entonces nosotros juramos decir la verdad y nada más que la verdad bandita cáiganle aquí en los jochos de ¿cómo se llaman los jochos compere? no tienen nombre no tienen nombre bueno es que están con jochos de jochos de nombre jochos de reyes los jochos de reyes de la gualajara no ¿cómo te dicen a ti carnal? dice riberto ¿cómo te dicen a ti? no no me dicen nada me llamo leandro martínez hernández leandro ¿y te dicen? ¿y si eres leandro? sí GPI GPI pues ¿cómo crees que empezó a preparar los tochos? su facebook se llama me sobran rucas ese es otro pues es el que le preparan las salchichas a todos ay bien rica les preparaba las salchichas a todos en su anterior trabajo y de aquí se vino pero bueno carnal tus redes sociales para que te siga la banda tu canal de youtube ahí soy mi rey soy mi rey bro el instagram en youtube casi no me conoce la raza pero pues aquí andamos a la orden para el desorden eso y pues nada gracias muchas gracias por habernos acompañado por darte un buñito de pueblo aquí con nosotros los gorditos y pues bueno ya se la saben mi rey y que no se te olvide nosotros somos la invasión de vegan fashion nos vemos hola sobrer y mi rey chau chau